Mi vida estaba ahí, en una jeringuilla. Mira, ella tiene el 99% de posibilidad de morir y uno solo de vivir. Es que es increíble, esto no es normal. El personaje que ha impactado en mi vida, que ha sido una columna en mi vida, ha sido mi abuela, y me dijo, tú tienes que traerme la iglesia verdadera. Y le suelto a mi madre, mira mamá, yo quiero estudiar la Biblia. No puede existir una felicidad plena sin Cristo en tu vida. Bienvenidos amigos, de nuevo con vosotros en este vuestro programa, Sobrevive, donde estamos desarrollando y dando a conocer unos testimonios fantásticos, donde las personas aquí derraman su corazón, exponen sus vidas, son unos valientes porque necesitan contar qué ha hecho Jesús por ellos. Y en esta ocasión traemos una amiga entrañable, donde nos va a contar también todo el desarrollo de su vida, desde que comenzó de niña hasta el presente. Hoy está con nosotros Loli, Loli Prieto. ¿Cómo estás Loli? Encantada Javi. Bien. Muy bien, y muy contenta de estar contigo. Bueno Loli, cuéntame, ¿dónde naciste? Yo nací en Valencia. Mis padres vinieron del pueblo a la ciudad, estaban realquilados en una casa, las condiciones eran precarias, nací en un momento de la vida de ellos que económicamente no había mucho, pero ellos habían decidido tener otra hija porque la mayor ya iba a ser casi los cuatro años y entonces no querían. La cuestión es que mi mamá tuvo un embarazo muy difícil, tuvo que pasar a ese zumo de naranja porque tenía llagas, no se encontraba bien. Con lo cual nació una niña, yo, con piel y hueso, para meterme en una incubadora, no había en aquellos tiempos ni medios, ni tampoco económicamente nada, el médico que la asistió le dijo, mira, ella tiene el 99% de posibilidad de morir y uno solo de vivir, pero este caso me interesa mucho, yo voy a venir todos los días aunque no tengáis que hacer nada, y él venía todos los días a verme, yo no podía succionar ni siquiera de tomar la leche, me daban con una cucharita, pero el amor era tan grande de mi madre, era tan grande, tan maravilloso. Yo recuerdo de niña que me decía, tú eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya me quería como aquel meterme a Jesús en mi corazón, y en esas frases, en ese amor, en ese cuidado, el médico no comprendía cómo yo estaba viviendo. Claro. Porque decía, es que se ha empeñado esta niña en vivir, es que es increíble, esto no es normal, esta niña quiere vivir y va a vivir, es que se ha empeñado en ello. Y bueno. ¿Cómo recuerdas tus juegos con las amigas en la calle, en el colegio? ¿Cómo recuerdas todos esos pasajes? Yo era una niña muy enferma, no tenía mucha actividad para salir a la calle o para irme de juegos. Mi amiga era mi hermana, y con ella jugaba, y las amigas de mi hermana eran las que jugaban conmigo. Y ellas eran, pues eso, casi conocidas, porque no pude tener una amiga, digamos, en una profundidad íntima. Porque mi vida estaba basada en una jeringuilla. Yo creía que todo el mundo se pinchaba para vivir. Y para mí, yo iba a mi madre, y le decía, pínchame, que te se está olvidando. Y le recordaba yo a ella que me tenía que pinchar, porque para mí era algo tan natural, que bueno, mi vida estaba ahí, en una jeringuilla. Pendiente de una jeringuilla, ¿eh? ¿Ha habido algún personaje de la familia que haya impactado en tu vida, Loli? Bueno, el personaje que ha impactado en mi vida, que ha sido una columna en mi vida, ha sido mi abuela. Y yo admiro a todas las abuelas, porque hacen una labor maravillosa con sus nietos. Y ella, cuando, como yo era enfermiza, pues ella cuando se ponía a revendar, y me cogía la ropa por la tarde, entonces me decía, siéntate a mi lado. Y cuando se sentaba conmigo, me empezaba a hablar y me empezaba a decirme una historia que para mí fue impactante. Una historia que era el proceso de toda la muerte de Jesús. Desde el momento en que lo pensaban hasta el momento de resurrección, ella me contaba todos los días esa historia. Toda la semana de pasión, ¿te lo contaba todos los días a esa niña que tenía cuántos años? Pues tendría cinco o seis años. Fíjate. Y me impactaba tanto que me ponía a llorar y me decía, tranquila, que mía, que a pesar de que ella me lo había contado, para mí era nuevo, que era nuevo todos los días. Y a pesar de que me lo había contado, me ponía a llorar que no me pueden matar a mi Jesús, no me pueden matar a ese ser tan bueno, no me lo pueden matar. Y ella me tenía que calmar, me tenía que tranquilizar. Y decía, mira, esto es una mentira. Y yo decía, tú no me mientes, tú no me mientes. Y dice, bueno, si eres buena, yo te termino al final, que al final vive. Pero llegaba la resurrección. Claro, y llegaba hasta la resurrección. Y yo ahí me agraba, me ponía feliz. Y yo decía, vive, vive, vive. Me ponía a saltar, vive, vive, vive. Y ella me decía, mira, cariño, yo quiero querida contarte algo. Y yo quiero que tú sepas que el mejor amigo que tú puedes tener en la vida es Jesús. Que todas las noches hables con él. Le cuentes lo que has hecho en el día, lo que ha pasado durante todo el día. Porque él te va a escuchar. Y él te va a preparar. Él te va a ayudar. Dice, pero quiero decirte algo aún mucho más importante. Y quiero que me prestes muchísima atención. Ahí yo ya tenía unos 6, 7 años. Y ella entonces me dijo, mira, Loli, mi madre me dijo que no estamos en la iglesia verdadera. Mi madre me dijo que la iglesia verdadera es la que paga diezmos y la que paga las ofrendas. Pero nosotros no estamos en ella. Y me dijo, tú tienes que traerme la iglesia verdadera. Dice, pero Loli, que yo no he podido traerla. Yo no sé leer. Yo no sé escribir. Cuando yo fui, cuando era novia de tu abuelo, yo fui a casa de tu abuelo porque nos íbamos a casar para presentarme a los padres. Fui en Semana Santa. Y allí estaba su abuela, la abuela Pilar, de él. Y aquella mujer era un remolino, era una mujer viva. Dice, y de repente la vi que salía fuera a la calle y las mujeres que iban para la iglesia, ella les decía, ¿a dónde vais vosotras? ¿A dónde vais? Dicían, pues vamos a la iglesia. Dice, ¿a la iglesia? A que os cuenten mentiras. Venid a mi casa. Veniros a mi patio. Dice, las metí en el patio y entonces abría un libro y de ese libro les leyó toda la pasión los tres días. Ese libro era la Biblia. Y de ahí extraía de los evangelios la Semana de Pasión a todas las amigas que había metido en su casa. Exacto. Y allí estaba mi abuela y allí la aprendió. Y ella me la transmitió a mí. Bien es verdad que las obras con ellos siguen a pesar de que mueran. Y ella era una época horrible porque era una época franquista donde tener una Biblia era un problemón. Ella se jugaba el haber podido ir a la cárcel, el haber ido presa, o a una de las amigas haberla denunciado. Pero nadie dijo nada. Y bueno, esa transmisión me la dio a mí y me dijo, tú me tienes que encontrar la iglesia verdadera. Cuando ella me dijo eso, yo dije, Dios mío, la ha buscado la madre de mi abuela. La está buscando mi abuela. Y el abuelo de mi abuelo ya tenía algo que hablaba, de algo que dicen que no hablaban. Y bueno, yo me quedé con eso y a partir de ese momento pues yo se lo contaba a mi Jesús. ¿La abuela era de oración constante? ¿O meditaba? ¿O rezaba el rosario? ¿Cómo era tu abuela en el ámbito de la oración? ¿Qué hacía? Mi abuela sí. Mi abuela todas las mañanas, estaba oyendo el rosario todas las mañanas, cuando llegaba la noche ella sí oraba. Y ella era una mujer de oración, era una mujer de petición constante al Señor. Y con una creencia muy fuerte en el Señor. ¿Te animaba a ti también a que te comunicaras con Jesús de una manera agradable, amistosa? Porque ella es la que me decía todas las noches tienes que hablar con Jesús, tú tienes que dormirte pensando en Jesús y Él te hablará. Y verdaderamente Él me hablaba. Porque Él me preparaba para cosas que me iban a pasar al día siguiente. Y me pasaban. Y yo estaba preparada para ellas y no me afectaba nunca. Y en una época donde las palabras psicología ni existían, el Señor me hacía orar y me hacía decirle Señor, es que nada me afecte psicológicamente en la vida. Es que nada me afecte. Y a pesar de que me han pasado cosas graves, no hay nada. Qué bueno, ¿no? Qué interesante toda la historia tuya que estás aquí narrando. Llega un momento, Loli, en que tú tienes que encontrarte con alguien que te indique la iglesia donde verdaderamente se predica a Jesús a través de la palabra de Dios. ¿Cómo llega ese momento? Bueno, ese momento llega pues de la manera más inesperada para mí. Yo entonces festeaba con un chico. Él tenía un amigo. Y me dijo, oye, Loli, ¿qué te parece si nos marchamos a vivir la Pascua con ellos? O sea, a ir todas las tardes a comernos la mona, como aquí se hablaba. Que salían las pandillas y todo esto. Y yo dije, pues sí, vale. Y en ese salir de, en esa pandilla de varias parejas, pues conocí a una pareja que se llama Rafael. Él se llamaba Rafael y ella se llamaba María Luisa Eutrera. Y nos hicimos ella y yo tan amigas, tan amigas. Para mí ha sido la primera amiga con nombre y apellido en mi vida. en la que yo he podido depositar en ella toda mi confianza y ella ha podido depositar en ella toda mi confianza en mí. Era una chica para mí maravillosa. Ella venía a mi casa y entonces, cuando terminó la Pascua, nos quedamos las dos parejas juntas. Y salíamos juntos los cuatro. Nos íbamos a pasear. Ella venía los fines de semana a casa y allí mi madre pues hacía chocolate con churros. Es decir, era un festeo la más inocente porque jugábamos las cartas toda la tarde y estábamos pasando pues el tiempo. Prácticamente. Y bueno, éramos muy felices. Cuando terminaba el día pues se marchaban los tres juntos y bueno, hasta la próxima fin de semana que nos volvíamos a ver. Y en un momento dado había pasado pues un año, año algo. Yo ya tenía casi cerca de los 16 años y ella vino y me dijo, mira Loli, quiero decirte algo. No sé si vas a querer seguir siendo mi amiga porque tú, todas mis amigas me han dejado. Y digo, chica, pero tan grave es eso de mí lo que pasa, no entiendo qué es lo que pasa. Y me dice, mira Loli, es que yo me he hecho adventista del séptimo día. Digo, ¿qué? Dice, sí, adventista del séptimo día. Es una religión protestante y claro, tú ya sabes que los protestantes se creen que no creemos en la Virgen y cosas de ese tipo, pero todo eso son cosas mentirosas, pero mis amigas ya por ese motivo no me hablan. En ese momento yo le dije, digo, mira María Luisa, la amistad nuestra está por encima de todas las ideas. Tú tienes tus ideas, yo las mías y yo te respetaré a ti y tú respétame a mí y no pasa nada, tú sigues con tu vida, yo sigo con la mía, pero siempre juntas, ¿vale? Así es que nos abrazamos y bueno, nos fuimos a la mesa a seguir jugando las cartas y a comer el chocolate con chorros. ¿Llegó algún momento en que Loli te invitara a la iglesia? ¿Estuviste con ella en la iglesia? ¿Escuchaste algún servicio de culto? Sí, un viernes me invitó a su iglesia y yo fui por la noche y estaba en ese momento pues el joven Antonio Cremades y su novia Antonio Cremades exponiendo los 2.300 días, la profecía de los 2.300 días de Daniel a mí me impactó enormemente porque me encantaba la historia, si hay algo que he estudiado en la vida es esta historia y me gustó muchísimo, yo llegué a casa con muchísima alegría y luego más adelante ella me dijo mira Loli, mi madre está haciendo estudios bíblicos si tú quieres venir y yo dije uy claro, entonces me presenté, estaban haciendo estudios sobre el Espíritu Santo, me gustó muchísimo y ese estudio me gustó tantísimo que fui a mi casa toda eufórica y le suelto a mi madre mira mamá, yo quiero estudiar la Biblia, en ese momento mi madre pensar que España había vivido la guerra civil con el comunismo, que entraban en las iglesias, fusilaban las imágenes, la imagen del protestantismo para mi madre era que eran comunistas y entonces ella me dijo bajo ningún concepto tú vas a leer la Biblia ni vas a hacer ningún estudio bíblico porque tú no vas a ser la oveja negra de la familia ni vas a traer la perdición a esta casa, comunista, que eres una comunista, yo me quedé parada, ya leí con mi miga, yo le dije mira María Luisa yo no voy a tu casa, yo no voy a recibir los estudios bíblicos, mi madre no quiere, entonces María Luisa me dijo pero Loli, pero tú eres ya una chica mayor, tú puedes tomar tus decisiones, digo yo no soy mayor de edad porque eran los 21 cuando eres mayor de edad, digo yo cuando sea mayor de edad tomaré lo que tenga que tomar, pero mis padres y la obediencia a mis padres para mí es lo más importante y ahí nos quedamos y ella me dijo bueno, pues entonces te voy a dar algo, a ti te encanta leer y yo te voy a dar esta Biblia y te voy a dar soluciones a esos problemas con la Biblia que si te acuerdas de ese libro eran todos los estudios bíblicos, un libro famoso que ahí tenía todos los estudios bíblicos y yo dije pues vale, dámelo, yo me lo llevé a mi habitación y a partir de ese momento yo me puse a estudiarlo, me puse a leer la Biblia, me daban las 5 de la mañana, noches enteras sin dormir, leyendo la Biblia y leyendo ese libro, me encantaba. Claro, aquello tiene un poder de transformador total porque cuando uno se acerca a la palabra de Dios, la abre con oración y pide al Espíritu que te dirija, eso transforma vidas, eso queda... Totalmente, para mí fue un impacto porque yo cada día era como abrir una ventana y ver la luz y volvía a leer y volvía a abrir esa ventana. Piensa que mi relación con Dios era de toda mi vida, era parte de mi vida y era sentirlo lo más profundo de mi corazón. Recuerdo un versículo de Job donde dice de oídas te conocía, de oídas te conocía pero ahora mis ojos te ven. Qué bueno cuando uno, bueno, pues en esa época que tú hablas, que hemos pasado por ahí donde teníamos restringida o casi prohibida la Biblia, cuando cae una Biblia en tus manos y empiezas a leerla, de oídas te conocía pero ahora es cuando mis ojos te ven, hay un revivir en tu propio ser. Yo, por suerte o por desgracia, las circunstancias se hicieron que yo dejara el novio que tenía entonces ya no pudimos salir juntas y ella entonces me llamó me llamó un día y se estaba dispuesta a trabajar con ella en el trabajo. Hablas de Loli, ¿eh? Hablo de María Luisa. Ah, María Luisa. De María Luisa. Y ella, yo le dije pues sí, estar contigo es estupendo pues me voy contigo y entonces me marché con ella al trabajo y un día las amigas, cuando nos contábamos a almorzar, las chicas me decían Loli, cuéntanos historias que tú sabes muchas historias, cuéntanos historias y yo me ponía a contar historias pero un día María Luisa, no sé por qué motivó, ella dijo mira, el sábado es el día del Señor, es el sello más importante de la creación que hizo Dios y es el día que nosotros tenemos que guardar y yo me revolví como un resorte hacia ella, me encaré con ella y si algo me ha caracterizado es ser rápida de reflejos y a por ella y a por ella. No la dejé vamos, ni contestar porque empecé a ensalzar el domingo a poner el domingo y a decir que el domingo y ta, 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 ta y dejé el domingo pues ahí arriba, ¿no? Terminó el almuerzo, cada una se fue a su sitio, ella no puede decir nada más y yo me marché a casa, era un viernes por la noche, yo llegué a mi casa como todas las noches pues me puse a hablarla con el Señor y mi Jesús y yo hemos tenido una relación tan íntima y tan maravillosa que aquella noche yo lo vi enfadado conmigo y me sentí tan mal, tan sumamente mal que yo me puse a llorar y decía ¿pero qué te he hecho? ¿qué te he hecho yo? Dime lo que te he hecho porque no sé qué he hecho. Me llevó a la Biblia, me llevó a buscar el sábado, me llevó a buscar todos los textos sobre el día de reposo, todos los textos sobre el día del sábado, me cogí, agarré el libro que me había dado ella, busqué el estudio del sábado, me lo estudié, me lo empapé y cuando yo terminé de hacer todo eso que era de madrugada, dije Dios mío, he pateado tu ley, he pateado tu ley, he ofendido tu adoración, ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? Era una angustia dentro de mi corazón, nunca había sentido dentro de mi corazón angustia, nunca había sentido con un estado mal y en ese momento le dije perdón, perdón, la misión de Dios, la frase que él me metió en mi corazón, tienes que restituirlo, tienes que hacer las cosas, mira, yo dijo, no te preocupes, el lunes cuando llegue por la mañana, yo hablaré de tu santo sábado, y yo dejaré el sábado donde tenga que dejarse, si ella no pudo, yo podré, y el domingo lo pasé fatal, estaba deseando que me hiciera el lunes por la mañana, estaba angustiada, y me fui el lunes, las chicas se reunieron como siempre con su alegría, y me decían, bueno Loli, va, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Y yo les dije, mira, yo voy a hablaros del día del Señor, del verdadero día de adoración de Dios, y no es el domingo, es el sábado, pero cómo Loli, si tú dijiste, si tú dijiste esto, tú dijiste lo otro, digo, todo eso no era más que costumbre y tradición, pero no es la verdad que está puesta en la palabra de Dios, no es la verdad que dice la palabra de Dios, ni tampoco es la ley del Señor, lo ofendemos, y yo no puedo ofender a Dios, así es que, terminó el almuerzo, y yo me senté, como a quien le cae un saco de 100 kilos al suelo, y dice, me he descargado, gracias Dios mío, y cuando llegó la noche, sentí a Jesús a mi lado, con una alegría, y volví a estar de nuevo bien. Qué bonito, ¿no? así que, pudiste poner el sábado en su sitio, después de haber constatado con tus argumentos que era el domingo, pero al final dejaste las cosas claras. Bueno, pues llega un momento también en que me tienes que contar cómo accediste, cómo llegaste a aquella iglesia que fuiste un viernes, que escuchaste la profecía de Daniel 9, donde explica los 2.300 tardes y mañanas, y llegó un momento en que tú dijiste sí a aquella iglesia, ¿cómo fue aquello? ¿Quién te dio estudios bíblicos? Cuéntame. Bueno, como sabrás, yo te he comentado que los estudios bíblicos prácticamente fui autodidacta, ¿no? Yo en un momento dado, cuando me pasó lo del sábado, ahí yo descubrí qué será el camino correcto. ¿Qué será el camino correcto? Totalmente. Entonces es cuando yo transmití a mi abuela y le dije, abuela, yo he encontrado la iglesia verdadera y ahora te la puedo dar. Empecé con mi abuela a escondidas de mi madre, porque mi abuela me decía, tú cuéntame, tú cuéntame, y cuando mi madre se iba a comprar o se marchaba a cualquier sitio, me decía, ya se ha marchado, vamos, vamos. Y entonces yo a ella le contaba, le comentaba todo lo que iba conociendo. Iba a casa de mi tía, de la hermana de mi mamá, y le contaba. Y mi tía se compró una Biblia, iba a casa de mi hermana, mi hermana también se compró una Biblia, y yo le hablaba a mi hermana. Así es que durante casi tres años y medio yo estuve predicando el Evangelio sin saber que estaba predicando el Evangelio, porque daba el gozo de mi corazón. Tenía dentro esa alegría de poder dar a conocer a Jesús y a todo lo que él hacía, que eso es irresistible, no puedes tenerlo en tu corazón, tienes que contarlo. Es un alboroto, es que es un alboroto. Entonces, llega un momento que mi hermana, llego un día a casa, mi hermana siempre ha sido un poquito miedosa, y llego a casa y me dice, Loli, que quiero que llames a María Luisa y me dé el Evangelio. Y digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y me dice, he soñado, ella estaba embarazada, dice, he soñado que tenía daba luz y que me decían que en siete días, oía que en siete días me iba a morir. Y yo quiero oír el Evangelio. Entonces vino María Luisa y nos dio el primer estudio bíblico. La verdad, no nos quedamos bien, ni ella ni yo. Ella marchó y mi hermana se quedó un poquito, yo también me quedé un poquito mal. Y cuando ella me volvió a ver, mi hermana, me dice, mira Loli, he pensado que no venga María Luisa porque nos habló del origen del mal, un poco de Satanás y tal. Y a ella le dio miedo y a mí no me agradó como lo hizo. Y yo le dije, mira, dice, díselo por favor. Y yo pensé, es mi mejor amiga, yo no le voy a hablar las cosas ahí por teléfono, yo quiero que ella venga a casa a dar al estudio y entonces pues le hablamos, creo que es lo correcto. Bien, yo esperé ese día si se lo comenté a mi hermana y esperamos. Cuando ella llegó, me llegó con una sorpresa debajo del brazo, me llegó con el pastor Carlos San Cuesa. y era un pastor maravilloso, era un hombre de Dios con un corazón extraordinario y entonces él nos expuso Daniel II. Imagínate, a mí, que me encanta la historia, va y me colocas toda la historia entera y escrita en la Biblia y cuando yo veo que ese libro comenta la historia y aunque yo me la había estudiado por mí misma, él añadió detalles, añadió cosas que yo desconocía y yo decía, pero esto, esto es maravilloso y entonces ahí yo le digo al pastor San Cuesa, yo me quiero bautizar, yo estoy preparada y el pastor San Cuesa dice, mira, tú eres algo rarísimo que yo me he encontrado en mi vida, una persona que sepa, albocalipsis, una persona que se sepa Daniel y que no haya nadie dándole un estudio bíblico, esto no lo he encontrado nunca, sí, estás preparada, pero tú no te bautizas hasta que no tengas los 28 estudios bíblicos hechos, él era muy estricto y venían las vacaciones, ya habíamos hecho varios y yo le dije, no, no, yo me tengo que bautizar, me manda los estudios bíblicos por correo, yo te los hago, te los devuelvo y cuando vengas de vacaciones yo estoy preparada, yo te echo todos los estudios, entonces, me dijo, bueno, bueno, como tú quieras, en aquel momento mi cuñado dijo que no quería que él recibiera los estudios bíblicos en su casa, yo le pedí entonces a mi madre, no le pedí a mi madre nada, que me acuerdo, no le pedí nada, sino que dije, bueno señor, tú vas a poner tu mano y dos días antes le dije a él que fuera a casa de mi madre porque no quería su cuñado que fuera y entonces mi madre le dije, mira mamá, va a venir el pastor Carlos San Huesa a darme estudios bíblicos a mí y a mi hermana, mi hermana es mayor de edad, mi hermana está casada, no le puedes prohibir que no lo oiga, con lo tal, ella va a venir aquí a casa. Mi madre se quedó en shock, porque digo, pero ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves? a tomar esas iniciativas, pues lo voy a tirar a la calle y yo digo, pues tíralo a la calle y me fui y no volví a decirme nada más. Yo sabía que era una señora y que el que dirán en aquella época, que dirán, era para ella lo más importante, con lo cual cuando él llegó a casa no le dijo nada, le dijo pase, pase, lo me dio en la salita de estar, mi papá se llevó el niño mayor de mi hermana para que no nos molestara y porque mi papá estaba, me apoyaba, mi papá le dijo a mi madre, pero tú, ¿tú por qué tienes que frenarla que sea una mujer cristiana? Claro, que sea una mujer cristiana. Claro, lógico. Que no una golfa. Y bueno, pero mi madre tenía un peso total en el Mediterráneo, es así. Así es que, en ese momento, se sentó mi abuelita, me senté yo y mi madre andaba por la cocina para arriba y para abajo hasta que al final Claudio Coy se sentó ella. Ella también, entonces, participó de esos estudios bíblicos. Con lo cual, cuando yo decidí bautizarme, porque no se atrevía a decirme ya nada y el batisterio, el pastor no quería barilobar a mí porque decía, tengo más personas que en diciembre vamos a bautizarnos, lo li en septiembre. Yo había tenido un accidente, me había golpeado fuertemente en la cabeza y en ese momento pensé y se muero. Pero aún más, durante muchos años mi Señor, mi Jesús, porque tenemos nuestro Dios personal, mi Jesús me había dicho que a los 20 años yo me moriría. Y cuando llegó el día de mi cumpleaños, que era 20 de mayo, yo me levanté por la mañana y dije, qué bien, hoy me voy a ir con él, hoy voy a morir. Estaba tan feliz, no te lo puedes ni imaginar la felicidad que tenía. Pero pasó el día, no pasó nada. Y yo dije, bueno, a lo mejor como él está bueno durmiendo, se me lleva para que no me entere. Pero no pasó la noche y llegué el día siguiente y yo dije, no puede ser, todo lo que él me ha dicho, todas las cosas que él me ha advertido han ocurrido, él no puede mentir, él no cambia, él no tiene un punto de variación. ¿Cómo puede ser posible? El día de mi bautismo, cuando yo entré en el batisterio, vi que el pastor se emocionaba, porque el pastor es lo que llega hasta conocer, era un hombre con una sensibilidad que se emocionaba con mucha facilidad, él se emocionaba. Yo digo, uy, ya se está emocionando, pero en el momento que me metió en el agua, mis pensamientos cesaron, me levanté, no era capaz de pensar, no podía pensar, hice todo con inercia, fui, me vestí y me subí al púlpito y en el momento que se pusieron a cantar una canción para nosotros, me vino, mi mente empezó a trabajar de nuevo, es como haberme quedado vacía, ¿no? Y cuando empezó a trabajar de nuevo, dije, oh, he muerto a los 20 años. Eso sí. Mi señor no me ha defraudado. He muerto y he vuelto a nacer. Mi mente quedó en blanco y volví a nacer. Bueno, efectivamente, el símbolo del bautismo que hay en la Biblia, tú sabes que el bautismo es por inmersión y es para personas adultas porque todos aquellos que piden el perdón y el arrepentimiento, bueno, pues son bautizados porque el símbolo del bautismo es que uno muere en el batisterio, que es la tumba, uno muere e inmediatamente resucita a una nueva vida. Efectivamente, ahí el mensaje que Dios te dio era ese. Loli, vas a morir pero vas a resucitar y ahí entonces surge la Loli nueva con esas esperanzas tan maravillosas puestas en Jesús. Totalmente. Y toda esa labor misionera que tú hiciste desde que, bueno, desde pequeña, no cesabas de hablar de Jesús, del Evangelio, constantemente, que llegó a toda tu familia, ¿cómo acabó? Bueno, pues acabó muy bien porque mi abuela se bautizó, mi madre se bautizó, mi tía se bautizó, mi hermana se bautizó, mi cuñado también, mis dos sobrinos también, mis tíos que estaban en Palma también se bautizaron junto con su hijo y bueno, y a lo largo de mi vida pues he dado muchos estudios bíblicos y han ido llegando fruto. Y ahí estás de misionera constante porque el que tiene en su corazón a Jesús no para de estar gozosa y de decirle a los demás que Jesús te ama, que Jesús te quiere, que Jesús quiere morar contigo, por favor, por favor, aceptar a Jesús. Es una vida. Qué bonito, es una vida escondida en ese Jesús porque es algo tan maravilloso. La felicidad está dentro con él. No puede existir una felicidad plena sin Cristo en tu vida. Muy bien, Loli, y ahora mismo estás casada con un doctor, creo, ¿verdad? En teología. Sí, con un señor de dos doctorados. Fíjate, cuéntame, háblame de Roberto, ¿cuándo lo conociste? Bueno, Roberto fue, lo conocí en el colegio adventista, yo fui para estudiar teología, él fue también para estudiar teología, pero al mismo tiempo él había sacado magisterio en matemáticas y química y estaba, había ingresado en psicología, con lo cual estaba haciendo psicología y estaba haciendo también teología y en ese momento pues él llegó al colegio antes que yo y yo le dije pues tres días después, según él me cuenta, cuando llegó vio todas las chicas y dijo, Roberto, a tus libros que no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada y yo digo, pero no contaste conmigo, así es que el día que yo entré en el colegio, que entré en el comedor, mi primer día, yo vi a un joven con una chaqueta de pana de espaldas, con un alto, unas espaldas bien amplias y me quedo mirándolo, mis ojos se clavaron en aquellas espaldas y siento dentro de mi corazón que Dios me dice, ese será tu marido. Sí, mira. y yo me quedé mirándolo y digo, pues mira señor, si va a ser mi marido, se lo voy a poner difícil. Así es que me cogí, tomé la bandeja de la comida, me senté delante de él y cuando me siento delante de él digo, mira, le tengo que decir algo que le siente mal y entonces le digo, mira que eres feo, ¿eh? y él se me queda mirando con una cara diciendo, pero esta de qué va, porque era la primera vez que nos veíamos él y yo, era la primera vez que yo lo veía de cara, ¿no? Y él se me queda mirando y dice, pues tú eres pequeñaja, digo, hombre, lo mío es gracioso, pero lo tuyo, lo tuyo no tiene perdón. Y a partir de ese instante se puso a mi lado, salí del comedor y se pegó a mi lado y ya no se separaba de mí. Fíjate. Ya todo el tiempo a mi lado. ¿Qué está haciendo él ahora, el Roberto, que está desarrollando en el colegio? Él está siendo profesor de Antiguo Testamento y también de alguna asignatura de Psicología porque él terminó su doctorado en Psicología y luego su doctorado en Teología. Y bueno, ha sido pastor durante 20 años y ha llevado las iglesias, hemos trabajado los dos juntos. Qué bonito, ¿eh? Y ha sido una labor tan hermosa. He disfrutado mucho. Dios me ha hecho disfrutar con un hombre verdaderamente consagrado al Señor. Hombre, un doctor en mente y en el corazón pues está completito, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Loli, ha llegado ya el momento de que dirijas un mensaje a los telespectadores que estarán escuchando este testimonio y les habrás llegado al corazón. Así que ahora es el momento de que tú les envíes un mensaje a nuestros amigos. Y aquí tienes la cámara. Bueno, en primer lugar doy gracias a Dios porque estoy ante vosotros. Doy a gracias a Dios porque soy un milagro, porque me hizo vivir y hizo que Él entrara en mi corazón. Mi gran deseo es que entre en vuestras vidas, que podáis ser tan dichosa o más de lo que yo soy porque con Él no se necesita nada más. No necesitamos personas ni cosas materiales para ser felices porque porque Él lo suple todo. Y toda aquella persona que esté triste, aquella persona que tenga depresión, aquella persona que se encuentre que su camino o su vida es difícil, puedo decirle que las mayores dificultades no existen con Cristo Jesús porque uno es tan dichoso que Él te va abriendo el camino, te va diciendo cada día lo que tienes que hacer, te va dando cada día ánimos, fuerzas y sobre todo la gran esperanza de poder verlo y abrazarlo. Esa es una dicha sin fin porque este mundo es perecerero, todos morimos y como veis yo no tenía miedo a la muerte, no la he tenido nunca ni la tengo porque al lado de Cristo no hay miedo a nada y yo no quiero que tengáis miedo a nada y que seáis muy felices. Pues muy bien Loli, muchísimas gracias por este mensaje a nuestros amigos y a vosotros me dirijo para deciros que la semana que viene tendremos otro testimonio bien impresionante como todos los que presentamos aquí de manera que el Señor os bendiga que tengáis una semana muy afable y que el Señor os acompañe siempre. Hasta pronto.